¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto estar con ustedes. Yo soy el Dr. Arturo Chayet de Codet Vision Institute en Tijuana, México. El motivo de este video es para platicar con ustedes, antes que nada de cómo estamos aquí en Codet y en Tijuana. Básicamente nosotros empezamos a tomar medidas, hoy es 24 de marzo, y empezamos a tomar medidas importantes a partir del 9 de marzo de este año, hace más de dos semanas, cuando empezamos a ver cómo se desenvolvían las cosas en otros países como Italia y Europa, y vimos también los resultados de otros lugares como Corea, donde se ha podido detener apropiadamente el contagio del virus, del coronavirus, y aquí en Codet empezamos a implantar muchas medidas de seguridad desde entonces. Entre estas medidas de seguridad tomamos la decisión, a partir de esta semana, a partir de ayer, de suspender todas las actividades electivas, como es consulta de casos que no son urgentes, y en este momento nuestra operación está exclusivamente la atención de casos de emergencias y urgencias oftalmológicas, por lo cual quiero aprovechar para comentarles que si alguien de ustedes o algún familiar o amistad requieren alguna atención urgente en oftalmología, estamos abiertos aquí y estamos disponibles de hecho las 24 horas del día, tomando las máximas medidas de seguridad que podamos nosotros estar utilizando. Desde hace dos semanas estamos en constante limpieza y sanación de todos los asientos, lugares, elevadores, todo donde la gente puede tocar o puede estar en contacto, hemos estado saneando lo mejor que podemos esas superficies, por lo cual ustedes pueden tener esa amplia seguridad. Creemos nosotros que vamos a poder regresar a nuestras labores normales, nuestra idea es ahorita, después de Semana Santa, por ahí del 13 de abril, sin embargo, vamos a seguir los lineamientos de nuestro país y también los lineamientos de todo el mundo, asegurándonos la máxima seguridad para nuestros colaboradores y para ustedes los pacientes. De tal forma que nuestro primer objetivo es la seguridad de todas las personas, eso incluye los médicos, eso incluye nuestros colaboradores, nuestros empleados y por supuesto los pacientes. La siguiente fase es, y hay que ser muy objetivos, viene la fase de la cuestión de la economía. Sabemos de que el mundo va a sufrir económicamente y estamos también preocupados por el bienestar, por la economía de todos ustedes y también estar seguros de que nosotros vamos a estar preparados para afrontar el futuro. Nosotros somos una institución de alto prestigio en atención oftálmica, tanto a nivel local como a nivel mundial y estamos comprometidos para continuar dando el servicio de primera calidad. Entonces estamos ofreciendo a todos ustedes la oportunidad de que aquellas personas que requieran de una cirugía de catarata, algún procedimiento de la retina, algo que ustedes sepan que lo necesitan. Estamos aquí para servirles y vamos a iniciar una campaña en donde estaremos ofreciendo y ayudando a la gente a poder tener un ahorro significativo, todos los que necesitan este tipo de cirugías. Esta campaña consiste en, la idea de todo esto es mantener la seguridad. ¿A qué nos referimos con esto? No vamos a hacer cirugías durante este periodo de tres semanas o inclusive más tiempo por la misma seguridad de nuestros empleados, de nuestras enfermeras y sobre todo de ustedes, los pacientes. Sin embargo, vamos a estar aquí con líneas abiertas, telefónicas, donde ustedes pueden hablar, pueden programar sus cirugías y no tienen que venir a hacer el pago de sus cirugías. Estas cirugías se pueden hacer a través de pagos en línea, a través del sistema PayPal. De tal manera que vamos a mantener estrictamente la seguridad de la gente, el distanciamiento social, de manera que nadie tenga alguna afectación extra. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan que venir aquí al instituto por cuestiones de emergencias o por alguna otra razón, pueden contar con la plena seguridad de que estamos tomando todas las medidas más estrictas de control sanitario para evitar el contagio del coronavirus. Los invito a que nos llamen, se puedan informar más acerca de esto. Y una cosa que yo les puedo prometer, esta campaña en donde van a haber ahorros significativos, va a haber 0% de ahorro en cuestiones de seguridad. Vamos a usar exactamente los mismos insumos, vamos a utilizar exactamente todas las medidas de máxima seguridad que nosotros empleamos en nuestras cirugías para ofrecérselas a ustedes y que la población que acuda con nosotros esté lo más segura que se pueda. Así es de que, este es un proyecto, es un plan en donde nosotros nos estamos uniendo por la salud visual con todos ustedes y la idea es salir adelante y poner nuestro granito de arena para tener una mejor sociedad, una mejor vida y poder salir adelante de esta catástrofe por la que estamos pasando. Muchas gracias, yo estoy a sus órdenes, cuídense mucho y estamos para servirles.